Las familias reales más ricas del mundo. Hay varias familias reales en el mundo, que son conocidas por su gran riqueza y poder económico. Con el paso del tiempo, el número de familias reales ha disminuido. Sin embargo, los que quedaron acumularon cantidades asombrosas de riqueza, algunos más que otros. Las series de Netflix, Crown y Bridgetown, muestran el reflejo perfecto del estilo de vida de las familias reales. Bueno, el mundo funciona con dinero, y estas familias tienen el dinero para respaldar esa afirmación. ¿Qué familia real crees que llegó a nuestra lista? ¿Fueron los británicos o quizás uno de los árabes? Haznos saber en los comentarios a continuación y suscríbete al canal para ver más videos increíbles. 10. La casa real de Liechtenstein La familia real de Liechtenstein, una de las dos familias reales europeas en hacer el corte, ocupa el décimo lugar en nuestra lista. Con un patrimonio neto estimado de 4.4 mil millones de dólares, el rey actual, el príncipe Hans Adams II, posee la gran mayor de la riqueza de la familia. El pequeño principado alpino, que había sido gobernado por una larga línea de gobernantes antes de convertirse en un estado soberano en 1806, está actualmente gobernado por Hans Adam II. El banco privado de la familia, LTG Group, que el financiero real controla a través de una fundación y está exento de impuestos, representa la mayor parte de su riqueza. Alguien tiene que denunciar a este tipo al IRS de Liechtenstein. Además del banco, la fundación príncipe de Liechtenstein también supervisa una cartera de casas preciosas, empresas florecientes y otros activos valiosos, así como una colección de arte de renombre, que incluye pinturas de Rembrandt, Van Dyck y Rafael. 9. Familia real marroquí. En Marruecos, la familia gobernante ala Huita está al mando. El rey Mohamed VI, que asumió el trono en 1999, es el líder de esta familia. Con un patrimonio neto estimado de 8.200 millones de dólares, 6.000 millones de libras esterlinas, la familia real marroquí ocupa el noveno lugar entre las familias reales del mundo en términos de riqueza. La familia real marroquí no solo tiene activos por valor de miles de millones de dólares, sino que también tiene una de las listas civiles más largas del mundo, una línea de miembros de la realeza que recibe una compensación del gobierno a cambio de sus servicios al estado. Debe haber ventajas en tener a tu propio hermano o primo al mando. El siguiente en la línea de sucesión al trono es el hijo del rey, de 17 años, y se informó que en 2018, el príncipe heredero tuvo acceso a un avión privado para viajes internacionales. Según los informes, al príncipe le encanta volar. Sin embargo, la familia real marroquí negó las afirmaciones. Los contribuyentes probablemente no habrían reaccionado bien a esto. 8. Familia real de Dubái Todos sabemos que el jeque Mohamed bin Rashid al-Maktong está a cargo de Dubái. Dubái es el miembro más rico de la familia de al-Maktong y el jefe de la familia real de Dubái, vicepresidente y primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos desde 2006, el jeque es conocido por su caridad y es el fundador de la empresa de inversión Dubái Holdings. ¿Cómo es posible que alguien se desempeñe como vicepresidente y primer ministro? Supongo que solo cosas de la realeza. Sin embargo, además de poseer uno de los barcos más grandes del mundo y ser muy conocido en la industria de las carreras de caballos, Rashid al-Maktong también posee residencias opulentas en toda Europa. El jeque, propietario de Darla Istud, la mayor instalación de cría de caballos del mundo, se ha convertido en el jugador más importante del juego. Se dice que una de las bodas del hombre, que según se informa, costó más de 100 millones de dólares, fue con una de sus seis esposas. 7. Casa real de Brunei La casa de Volkia, la familia real de Brunei, ha dominado la nación del sudoeste asiático de forma intermitente. El sultán, Hashan al-Bolkia, ha sido el monarca reinante durante los últimos 54 años. Debido a los enormes depósitos de petróleo de Brunei, la familia ha acumulado una increíble cantidad de riqueza. Según Forbes, el valor neto estimado del sultán en 2011 fue de 20 mil millones de dólares, unos 12.20 mil millones de euros. El hombre reside en un palacio cuya construcción costó la asombrosa suma de 1.400 millones de dólares. Esa suma de dinero es poco común en la mayoría de los hogares durante varias generaciones. Se dice que el patriarca de la familia Volkia posee varios jets privados, además de 7.000 superdeportivos, incluidos 600 Rolls-Royce y 300 Ferraris. El valor actual estimado de la familia es de 28 mil millones de dólares. 6. Familia real de Tailandia Desde 1782, la dinastía Chakri ha controlado Tailandia y la población aún conserva el mayor respeto por ellos. El monarca reinante Maja Vajiralongkor ascendió al trono en 2016 tras el fallecimiento de su padre, el rey Bubimola Duliadei. Los analistas estiman que el patrimonio neto de la familia real es de 30 a 60 mil millones de dólares. El rey recibió la cantidad total en 2018, después de que la oficina de propiedades de la corona de la nación la mantuviera durante 80 años. Se cree que es uno de los monarcas más ricos del mundo. El rey Maja Vajiralongkor tiene un valor de 30 mil millones de dólares. Su riqueza, que está disponible para su uso en el ocio del rey, se compone de grandes lotes de bienes inmuebles preciosos en el centro de Bangkok, participaciones considerables en varias empresas tailandesas importantes y acciones en la cadena hotelera de lujo Kempinski. Según los informes, la cartera gana alrededor de 3 mil millones de dólares al año. Maja es el rey de Tailandia y la controversia y una de sus aspiraciones más conocidas lo muestra andando en bicicleta mientras luce un top corto. Un agradable paseo en bicicleta no tiene efectos negativos, ¿verdad? 5. La familia real británica. Forbes proyecta que la familia real británica tendrá un valor increíble de 88 mil millones de dólares, unos 69 mil millones de euros en 2017. Esta investigación tiene en cuenta tanto los activos intangibles como los bienes raíces y la marca familiar, cuyo patrimonio neto estimado es de 428.3 millones de libras esterlinas. Además, el dinero de Crown State y Sovereign Ground, también conocido como Balmoral Castle en Escocia y Sandring Hunt House en Inglaterra contribuye a eso. Habíamos anticipado que los británicos estarían un poco más arriba, pero parece que el imperio británico ha caído oficialmente. 4. La familia real de Abu Dhabi. Tanto la casa gobernante de Nayan en Abu Dhabi como la dinastía Al-Maktoum en Dubái descienden de la misma tribu. La dinastía de Al-Nayan disfruta de una considerable riqueza petrolera, al igual que otras casas reales en Medio Oriente. La década de 1970, durante el primer auge petrolero, fue cuando se acumuló la mayor parte de la fortuna, 150 mil millones de dólares, unos 116.6 mil millones de euros de la familia. El petróleo es de hecho oro negro. Sheikh Khalifa Bin Zayed Al-Nayan es el emir de Abu Dhabi y presidente de los Emiratos Árabes Unidos. Es el líder de la Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi, que es responsable de activos por valor de 696.6 mil millones de dólares o unos 526.1 mil millones de euros, incluida la Torre Burk Khalifa de Dubai. Sheikh Khalifa es uno de los propietarios más ricos de Londres, con una cartera de bienes inmuebles valorada en 5.500 millones de libras esterlinas, unos 7.100 millones de dólares y unos ingresos por alquileres proyectados a 160 millones de libras esterlinas, unos 205.9 millones de dólares al año. 3. La familia real de Qatar La casa de Tani ha gobernado Qatar desde mediados del siglo XIV, el rey más joven del mundo, el jeque también Bin Hamad Al-Tani. El actual emir tiene 40 años. En 2013 vio su nombramiento. Según estimaciones, la familia posee una fortuna de 335 mil millones de dólares. La Villa Olímpica de Londres, Harrods, y el rascacielos Shirt se encuentra entre los activos del fondo, junto con participaciones considerables en el Empire State Building de la ciudad de Nueva York y compañías conocidas como Volkswagen, Barclays, British Airway. Dado que la riqueza generacional tiene ese tipo de impacto, esta persona definitivamente sabe cómo elegir sus inversiones. 2. Familia real de Kuwait El jefe actual de la familia Al-Zaba que gobierna Kuwait es Sheikh Zabad IV Ahmed Al-Haber Al-Zaba. Es difícil encontrar estimaciones de la fortuna de la familia, pero una de las revistas Time, en 1991, la fijó en la asombrosa cantidad de 90 mil millones de dólares, unos 47.4 mil millones de euros. Según los informes, la fortuna se mantiene en acciones y acciones de Estados Unidos, cuyo valor ha aumentado drásticamente con el tiempo. En realidad, según los expertos, la riqueza de la familia real de Kuwait se ha multiplicado por cuatro desde principios de la década de 1990, con una cantidad típicamente declarada de 360 mil millones de dólares, dado que se sabe que la familia posee grandes participaciones en la mayoría de las principales empresas estadounidenses de primer nivel. Incluso, esta estimación puede ser modesta. Parece que hablaban en serio sobre las lecciones de vida enseñadas por Warren Buffett. Además, tener miles de millones de dinero a tu disposición no está de más. 1. Familia real saudita La dinastía gobernante de Arabia Saudita es la casa de Saud, sin duda, la familia real más rica del mundo. La administración del país y una parte sustancial de su riqueza han estado bajo la autoridad del actual rey Salman y sus antepasados. Desde 2015, se le considera el miembro más rico de la familia. Con un patrimonio neto estimado de 18 mil millones de dólares, 12 mil 900 millones de libras esterlinas, la familia real no solo posee lujosos jets, mansiones, superyates y muebles, sino que incluso usa pañuelos de papel de dispensadores de pañuelos chapados en oro, aunque somos conscientes de su riqueza. La obra de Leonardo da Vinci de 500 años de antigüedad, Salvatore Mundi, más conocida como MBS, fue comprada en 2017 por 450.3 millones de dólares por el príncipe heredero Mohamed Bin Salman de 34 años, la propiedad más cara del mundo. El castillo Luis XIV en Francia, fue comprada por el príncipe por más de 300 millones de dólares. Ah, y hace unos meses también trajo un equipo de EPL. La mayoría de las personas simplemente se habrían detenido cuando vieron la pintura, pero MBS claramente no es la mayoría de las personas. ¿Qué familia real te impresionó más? Házmelo saber en los comentarios a continuación. Ah, y si aún no lo has hecho, presiona el botón de suscripción y haz clic en el ícono de la campana. Le enviará recordatorios para nuestros siguientes videos.